y nos van respondiendo, ¿no? Y en una ocasión me decían a mí que era muy negativo. Entonces yo no quiero empezar de forma... Y hoy se va a poner positivo. Y no quiero... Claro, a mí me gusta escuchar y atender, pues no quiero empezar especialmente negativo, ¿no? Y quiero reconocer que el movimiento feminista, como otros movimientos sociales, han ejercido funciones y labores positivas y que han sido buenas para la sociedad y que además en España tenemos muy buena gente que es solidaria y que se preocupa y que trabaja por el bien de los demás. Estoy cronometrando a ver cuánto tarda en llegar el pero. ¡Pero! Eso es. Pero, dicho eso y escuchando a toda la gente que nos ve, esto ya está en un plan absolutamente... que no es bueno, no es bueno para nadie. Uno de los mensajes en los que yo estaba viendo ahora es cómo, por ejemplo, se estigmatiza a las mujeres que deciden dar especial importancia a su maternidad, que deciden tener más tiempo, simplemente retirarse unos años para ser madre, o que incluso prefieren dedicar su vida a la maternidad y al cuidado de la familia y ya está. A mí me parece que eso es una opción legítima y que no se debe estigmatizar a las mujeres que libremente toman esa decisión. Y parte de este movimiento está produciendo esa estigmatización. Además de eso, hay algunas consecuencias negativas. Se plantea que la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es exclusivamente positiva y lo que nos hemos visto con la reducción del poder adquisitivo y algunas evoluciones en España es que, más que una evolución y algo positivo, es una esclavización, porque ahora la clase media en España, muy derruida, necesitan trabajar las dos personas para poder mantener a la pareja o a la familia. Entonces, también, al final de todo esto, hay una serie de efectos negativos.